¡Ven! Mira todos estos loquitos que están acá capturando baliza, pero nadie es más rápido que el Skyros. Bye, bye, baliza. Mira esto, la velocidad con que capturó baliza. La nueva habilidad de Fede en directo. ¡Vámonos! Capturamos la primera. Esto va a potenciar absolutamente todo. La carga del Titan, por supuesto. Mírame todos los stats que tengo allá. Me disparan, no me importa. Necesito que me disparan un poquitito. Capturo esta y observa. Me voy por detrás. Sí, sí, sí. Guarda, 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 nene, guarda, guarda. Hola, chicos. ¡Ah! Pero acá ya tengo una salchipapa. Me robaste la kill, no importa, me voy. ¡Modo cangrejo! ¿Me puedo teletransportar? ¿Te das cuenta cómo hackean todo, loco? No me puedo teletransportar, señores y señores. No, porque el teletransporte tiene un 0,3 cientos de segunda para... ¡Cállate! Aprende a jugar, guarrobo. Mira. Este no sabe ni qué, lo mató. Adiós, payaso. Bueno, bueno. No me nerféen las armas, por favor. Modo cangrejo desactivado. Modo bola de nuevo. Full balizas. Nos faltan. ¿Por qué hay una baliza roja? ¿Qué hace esto? Qué lindo el Imugi. El Spectral Imugi. Fede, no existe ese modo. Silencio, suscríbete, dale like. Todas las balizas. Mira la velocidad que oprimo, ¿no? ¡Ay! Me olvidé ese... La gente debería tener un chat interno, ¿no? Para poner... ¡Ey, baliza! Quédate quieto. O avisar a alguien. No, ni loco me meto ahí. Para... para el orbital, digo. Para el orbital la gente debería tener. Sí, 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 sí. Vamos a capturar acá, ¿me da tiempo? Gracias por meterte en la baliza. Me salvaste la vida y ahora yo te lo voy a agradecer. Haciéndote que cambies de robot. Orbital para... ¡Ay, no! Modo gordo. ¿Da tiempo para capturar? ¿Da tiempo para capturar? No. No, sí. No, sí. No, sí. No, me voy. Face shift. Uf. No dio tiempo. Es que salieron cuatro. O sea, esos cuatro que están ahí, se los sandunguieron acá. Porque estaban peleando acá. Murieron. Bueno, ¿viste cómo es la cosa? Todos juntos. Vamos a capturar esta. ¡Bien! ¡Links! Iba a decir Orochi. ¡Links! ¿Quién te conoce? ¡Vamos! Otra baliza roja. La B es aquella. Podría cruzar. Aunque acá hay gente con casi nada de vida. Mira. Guarda que el problema de los links es que tienen el death mark, loco. Es que tienen el death mark. Por favor, desactivate. Por favor. ¿Cuánto tenés de durabilidad? ¡Ay, Dios! Me rompieron las armas. Necesito curatoria. Tengo más escudo que vida. Básicamente el escudo es lo mismo. Dale, captúrate. Captúrate. Face Shift y me voy. ¿Ya he perdido el nitro unit? ¿O no? Uf. Sí. No, no. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Necesito curatoria habilidad. Es la vida dura del Skyro, loco. Bueno. Esto se llama patrullaje. Yo voy a patrullar las balizas, ¿me entendés? Acaba de venir un payaso con un Seraph. ¿Con qué te crees que andan los payasos? Con Seraph. No saben otra cosa. Me hace acordar la era del Haoyu. Con Seraph y Glaser. Va y vuelve. Pero qué miedo. Va y vuelve. ¿Viste? Va. Dice. No. Es un Skyro que ni siquiera tiene armas que me apuntan. Me iré. Sí. Eso haré. Me iré. Porque tengo miedo. Mirá este crisis. Mirá la gente ya practicando un poquito. Pero ya le dieron huaca. Che, ¿quién lo curó? ¿Por qué se curó tanto la vida? Ah, bueno. Listo. Hagan lo que quieran, muchachos. Estamos full ganando balizas. Ya nos deberían haber terminado la partida. Porque esto es un knockout. Mirá los tipos. Cuatro tipos ahí encerrados. Pero, ¿qué le pasa a la gente? Y hay uno que quiere hacer la punta. Mirá, yo los voy a engañar a todos estos. Voy a hacerles que pierdan el tiempo. Murió uno. Pasa que el crisis aquel está campeando muy bien. Con tres. Ahí está. Mirá, mirá. Dale. Campeámelo, crisis. Campeámelo. Bien. Bien. Bueno, acá está el tontito. Voy a meter un phase shift solamente para molestarlo. Y él tiene miedo y se va. Mirá cómo me lo campeó el crisis. Yo lo hice salir de un lado. Qué bien, loco. Listo. No lo voy a atacar. No lo voy a atacar. Me voy a tirar a un orbital. Muy bien. Mirá, han querido en sus espaldas le agarro la baliza. Chao, payaso. Ey, nos ganaron tres balizas. ¿Por qué nadie avisa? Y sale un barchito. Me meto en la teletransportadiza. Salgo del otro lado. Con razón. Acá nadie está cubriendo nada. Ah, sí. Este Christian Pellegrini. Bien, Christian Pellegrini. A ver, Christian Pellegrini. Christian Pellegrini. Christian Pellegrini. Eres muy bueno jugando a Warrobot, por lo que veo. Baja y conquiste esa baliza. Así tan bueno eres. Baja y conquiste esa baliza. Te tiene huevos. No, no lo haré porque tengo miedo y estoy arriba como una rata. Muy bien, quédate ahí. Dale Pellegrini y baja. Ay, no. Ya bajó. Body Bowlby. Body Bowlby. Body Bowlby. ¿Quieren que saque mi titán? Ni loco. Ni loco. Ya está. Terminame la partida. Toda la partida le agarramos la baliza. ¿Y mi equipo? No me digas que mi equipo tiene un jugador. Menos que yo no te lo puedo creer. Es que yo no te lo puedo creer. Bueno, bueno, bueno. Listo. Mirá cómo dan vuelta la partida. Porque mi equipo son tontos. Es la única verdad. Es la única verdad. Mi equipo son tontos. O sea, ¿qué más quieren que yo haga? ¿Qué más quieren que yo haga? No me puedo mover. ¿Qué más quieren que yo haga? Son todos tontos. ¿Qué más quieren que yo haga? No, no, no. ¿Qué más quieren que yo haga? Que saque el Rook en el último momento. Y los tenga que destruir a todos. Es que son unos papanatas. Disculpame que te lo diga. O sea, tengo que venir a hacer yo el trabajo sucio. Va, ya lo estaba haciendo el trabajo sucio yo. Ya estaba haciendo el trabajo sucio. Claro, viejo. Ahora conquista. Poneme, tirame el orbital aunque sea. Oye, están los tontos. Tirándome el láser. La nerfedita. Mira, compará la velocidad del Skyro con lo que yo tengo que hacer ahora, ¿no? No, no, no. No tiene sentido. No tiene sentido ni de adoración a Dios. Me voy para allá. Después yo te tiro a vos, payaso. Nah, nah, nah. Déjame de joder. Mirá lo que tengo. Nah, nah. Más vale que me la... Nah, 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 nah. Ocho balizas capturadas. ¡Capturades! Perfecto. Primera baliza capturada. Rapidísimo. Como Ferencino. Escucha esto. Algo iba a decir. No me acuerdo. Algo iba a decir. No me acuerdo. Algo iba a decir. Importantísimo de las balizas. No me lo recuerdo. Bueno, vamos a ver. Allá hay un tipo que ya no tiene vida. ¿Será un crisis? Que se asomó. No lo voy a matar porque va a sacar otro robot. Muy bien. Juego con el punto ciego de la gente. Él ni siquiera sabe que estoy acá. Ah, estas son habilidades supremas. Tiene la Fainter especial, eh. Bueno, Faisi, Faisi, Faisi. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. No, 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 me voy, me voy. No, 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 no. Necesito que me peguen un poco. No, no, no. ¡Dimitri! ¡Estoy a dos metros tuyos! ¡Por Dios! ¡Dimitri! ¡Ay, no! ¡Fanta la mierda! ¡Dimitri! ¡Sos malísimo! ¡F Brooktrain! ¡Sos malísimo! ¡No quiero tu curación! ¡Sos malísimo! ¡Tenés que estar atento! ¿A qué jugar? ¡Ay, loco! Es como que el arquero se va a patear el córner. Es un tonto. No, 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 no. Y yo ya perdí la sombra. Fíjate que esto es un mal coso de código. Entró el script. No sé qué hayan puesto en la actualización. Esto se ve ahí en T-Server, si no me equivoco. En donde el bot queda despegado de la scripte original. O sea, la línea de código que va corriendo el game quedó fuera. O sea, no está recibiendo la información para cambiar de color las sombras y todo esto. Vos ya directamente quedás como si estuvieras en la oscuridad. Bien, hablando de oscuridad, acá hay gente que siguen farmeando, sacando robots que no tienen sentido. O sea, simplemente tienen, entre comillas, sentido porque la gente cree, porque alguien les ha dicho, no quiero dar nombres, no quiero dar nombres, que la invader sirve. No sirve, sirve para que mueran y pases vergüenza. Es que no saques eso. No, es que no tengas de... Callate la boca. Callate la boca. Te han regalado todos los robots. No lo voy a volver a repetir. Tenés el dimitio. Todos tienen el angler. Dejen de joder. No podés sacar a esa invader. Ese invader ni siquiera la deberías tener, porque ese invader es del año de hace 80 años. O sea, que tengas ese invader, demuestra que, dale, que hace 80 años que estás jugando. Dejen de sacar esa basura. ¿Quieres sacar el griffin? ¿Quieres sacar el griffin para luchar con gente MK3? Claro. Dale, mira. Ay, ay, los nenes. No, Fer, es que había que capturar baliza. Callate la boca, por favor. Me dispara a mí, se escapa. Entonces, ¿para qué jugar? Entonces, ¿para qué jugar? Entonces, ¿para qué jugar? No, 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 no. ¿Saben qué? Háganla. Es la mejor. Es el mejor robot. Levelénlo al MK3. Saquen al invader. Porque yo ya sé que después no me hacen caso. Saquen al invader. Saquen al invader. Si tienen tokens, por favor, gástense todo el dinero en tokens, porque es necesario que lo mejoren ahora. La invader. Si tienen un invader común, ni siquiera el modelo especial, mejora el común. Mejora el común. Sí, 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 sí. Mejora el invader común. Es la mejor. No se lo pierda. Espero que tengas cinco de esas para poner en tu hangar. Póngan al invader. Háganme caso. Háganme caso que les va a ir bien. Mamita, lo menos. Porque sea lo que sea que yo le digo, hacen cualquier cosa. Mirá, este me sigue. ¿No viste que no me hacen nada tu chancletazo? Además tenés mala puntadería, madre. Bien. Adiós. Lo que pasa es que el gordo pasa. Mira, acá está. Sigue haciendo algo. Nada, córrete. Fede, eres yo, te amo. Eres mi superstar. Bueno, bueno. Sí, acate ese robot. Sácate ese robot. Sácate ese robot. Ay. Sácate ese robot, por favor. Full manual, ¿eh? Al nerfeadito. Sí, sí. Nerfeado él y sus armas. ¿Me puedo hacer modo bola, por favor, rápido? Pero le quiero disparar. Nah, sale el gordo este que está haciendo cualquier cosa. Sale el gordo este que está haciendo cualquier cosa. Me hace recordar la partida de hace un momento. Oh, no, 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 no. ¿Puedo irme? Gracias. El gordo va a saltar esta baliza ahora, por supuesto. Está este otro gordo. Ese es el problema. Cuando uno juega bien, se expone a que otros saquen los titanes. Gente que no juega bien, se juega 3, 4, 5 robots y el titán. Y vos recién estás con el primer bot. ¿Qué quiere decir? ¿Que sos tonto? No, es que vos sos bueno. Y el ser bueno en War Robot es perjudicial. ¿Cómo? Claro, yo soy bueno y estoy jugando con un solo robot. Con un solo robot estoy jugando. ¿Me entendés? Y eso es perjudicial. Porque ellos ya sacaron 3, 4, 5 robots, tiraron habilidades. Orbitales, sacaron el titán. Claro, es perjudicial ser tan bueno. Porque los otros no son tan buenos. Entonces le habilitan el discoso. Vos también podés sacar el titán, pero no me estás entendiendo. Yo puedo durar con un robot. Y ellos no. Entonces ellos sacan el titán, claro. Tírame 5 titanes arriba y me la escriben la vida. Bueno. Crisis. ¡Sale el Rook! Bueno, bueno, bueno. La gente quiere dying. La gente... Ay, me la mando. No, bueno, guardamos. ¡Ah, no! Salió en cualquier lado. Hace 20 minutos que... Oh, qué raro los nenes disparando de lejos. Ay, 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 ay. Federico, por favor, me estás poniendo en la cama. Bueno, ya, ya. Ay, ese me la pone y me destruye. Ese me la pone y me destruye. Uy, la vuelta de los giritos. Yo sé que no tenés bala. Yo sé que no tenés bala. ¡Destrúyelo ahora! ¡La matanza! ¡No! Tiene el astán. No puede ser. Y de atrás hay un novio. Qué raro. Ay, no, 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 no. ¿Puedes matarlo, por favor? Capturamos la bala. ¿Puedes matarlo? De atrás me tiran, maestro. De atrás me tiran los novios. Es que no tienen otra cosa que hacer que disparar para acá. Es increíble. Es que me ven el nombre. O sea, un tipo que está allá en la loma del chingolo y tiene enemigos ahí, prefiere dispararle a un Ruf que está lejos, cubierto. ¡Ay, madre santa! Y la banda de la zagla. No, no, no. Es mi equipo loco realmente. Por favor, necesito buenos pilotos. No hay buenos pilotos. Vamos a tener que hacer una buscada de pilotos. De gente que juegue bien, que tenga buen hangar. Y que juegue con cerebro. Que juegue con cerebro. O sea, ¿me entiendes? No, no, no podemos seguir con este nivel de hipertinexia. Pero, ¿por qué me dispara a mí? ¡Ay, por Dios y la virgen! ¿Sabes lo que es molesto que todo el tiempo se estén disparando? Pero, a ver, en un combate real, bueno, se disparan. Pero me refiero, de la otra punta me eligen a mí. Lo tiene ahí el tipo y elige dispararle al titán. Pero ese es tonto. Es que no, en serio. Lo tiene el tipo ahí, que está visible, no le está tirando nada. Y elige disparar. A ver qué le voy a hacer. Bueno, nada, porque, en fin. Bueno, ¿cuántos enemigos hay? No tengo visibilidad. Bueno, me voy a mi casa. Chao, ¿no? No, no. Me disparan a mí. No me dejan mirar. Bueno, ¿qué querés que me vayan? Me de vuelta. Listo. Hágame tuyo. Llámame Marta. Por favor. Mirá acá. Ahí pasan cosas. Ahí explotó algo, ¿viste? Y ahí también. No es el disparo. No es el disparo de nada. Hace 80 años que juego a robo. Me vas a decir que lo que es un disparo. Que lo que no. Chao, eso es un disparo. Allá el tipo de nuevo. Todo volando. Cuidado con el jamomín. Que debe ser level más. El RUF. No lo consigan el RUF. Todo el mundo con RUF. No anda, chicos. No ve que se traba en todos lados. ¿Por qué me sigue disparando si sabe que no me afecta? Entendé como que el tipo prueba por la duda. Por si le afecta. Pero es que no me afecta. Bien. Dimos vuelta un poquito la partida después de las quejas. Así tiene que ser. Hay que quejarse, chicos. ¿Vos te crees que el mundo sirve? Porque vos decís te amo. Victoria en tu cara. ¡Veno! Siete balizas conquistades. ¡Veno! Veamos esta vez cómo va la cosa. Capturando la baliza. Perfecto. Vamos para allá. Siempre pasa lo mismo. Dos se van para un lado. Y setenta y cinco para el otro. ¿Tiene miedo Lightcat? Tiene mucho miedo Lightcat. Amagoa que no. Me voy con Jovenal Drogfonte. Y ese tipo que se hizo invisible. No sé qué es lo que es. Ya me están tirando a mí. Fíjate, ¿no? Pero qué barbaridad, loco. Córrete, gordo. Empujando a la gente. Como debe ser. Bien. Un Dimitri Kurnekovac. Piensa que sus disparos atraviesan la pared. No lo sé. Adiós. Sí, sí, sí. Vamos a ir acá al medio. Tenemos tres. Al medio obviamente no hay nadie. Hay un tipo que acaba de dejar la baliza. Mira para cualquier lado. Y no sabe lo que va a hacer. Ahora me vio. Ahora me vio. Y tiene la Britney Spears. Britney Spears que creo que hace daño. Creo que hace un poquito de daño. Le hago el amague. ¿Viste? Él usó el dash. El Dimitri Kurnekovac va acá. Le hago la voltereta. Meto el face shift. Dejo que libere. Bueno, ya tiene todas las novias. Las novias que murieron allá. Fíjate, respawnieron todas allá al fondo. Muy bien. Y lo buscan al Skyro. El tipo más duro del mundo. O sea, dispararle al Skyro es no saber utilizar tu ammunition. ¿Cómo va a gastar bala disparándole un Skyro? ¿Qué contigo? Obviamente, depende del arma. Ya está. Exo One. En realidad no es Exo One. Exo es el clan. No, 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 no. A ver. Tiramos por aquí. Sabemos que vivimos en una zona de... Industrial. Mira lo que está. ¿Vamos a ir a hacer el asesinamiento? Por supuesto que sí. Excepto que vengan las novias. ¿Son novias mías o novias de ellas? Novia de ellas. Me voy. Todas las novias. Es increíble. Increíble. La gente. ¿Cómo? ¿Cómo se nota que son novias? Mira, mira, mira. Va a venir a buscar. Después del nivel de payasismo lo que hace. Va a seguir buscando. Va a seguir buscando. Qué bárbaro. Mira, 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 mira. Ay. Sí, que loco. Caen en la trampa al Tokyo. Bye, cat. Pierde el tiempo. Disparándole al Skyro. No está beneficiando de su equipo. ¿Este vuelve? No sé qué es. Scorpion. Ya no vuelve. Sí volvió la ratúbela. Me voy al medio un ratito. A ver si están las novias al medio campeando como siempre. Sí, ahí está. Mira. Está la Scorpiona. Está la Scorpiona. Está un toque de su muerte. Le tiro un orbital acá al Kepri que me está buceando. No sé quién es. Un saludito. Bien. Vámonos. Face Shift para que nos dejen de ralentizar. ¡Woohoo! Y vuelta de 10.000 grados. Bien. Vamos bien. Ganando. Aunque no parezca en la puntualidad. Pero sí vamos. Allá hay un tontito de los nuestros que se metió a matar a la gente. Muy mal. Muy mal. Y el Seraph con el miedo más antiguo del mundo. Aprovechando la volada, el Seraph no tiene habilidad. Y quien se viene acá tampoco tiene mucha vida. Y allá tampoco. Así que murió uno o se sacó el robot. Yo capturo la baliza unos segundos. Y acá obligo a que alguien se tenga que quedar parado. Bien. Sigue otro. Ay, los nenes, los nenes. Y allá sigue el de los láser. Pobrecito. Alguien que le diga la verdad. Alguien que le diga la verdad que no está. Beneficiando a su equipo. Encima los fueron a defender. ¿Cuántas kills tienen ese tipo? Ninguna. Ninguna. Voy de nuevo. Esta es la segunda vez. Voy de nuevo. A ver si vienen las novias esta vez. O ya se han dado cuenta que no tienen que defender al campo. Ya no me hace nada. Y están sobrecalentas esas armas. Bueno, sí me hacen. Bueno, sí me hacen. Cuidado. 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 Guau, guau, guau. Son fuertes. Son fuertes. Federico, ¿qué es eso? Sigo. Me estoy molestando. Y ahora no me puede disparar. No me puede disparar. No me puede hacer nada. Así se anula un jugado. Adiós, tontito. Aprendan a jugar a robo, chicos. Alguna vez en su vida tienen que aprender a jugar a robo. Mirá, vienen todas las novias tardes. Se dieron cuenta. Por una historia de Instagram. Llegaron tarde, nenas. Vayan a dormir. No les puedo revelar todas las técnicas. Pero bueno. Mirá, mirá. Están desesperados. No sé quién era el nombre que el mató. Están desesperados. Sigan sacando el invader. Sigan sacándolos. Mejor para nosotros. Más millones de daño para nosotros. Vienen a buscar. Dicen, ese es Skyro. Es una ratubela. Tranquilo, maestro. A vos te matan y conquistamos la varita. No pasa nada. Mirá, mirá. Buscan a mí. Me buscan a mí. Adiós, payaso. Encima tengo el camuflaje. Es que ahora el camuflaje anda bien. Mirá, 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 mirá. Viene esos titanes. Viene ese Lincoln Hawk. ¿No había muerto el Lincoln Hawk? Mirá, mirá, mirá. Ay, lo que es la navidad sola. Es un macho. Vaya a dormir. Bien, Indra. Si tuviera una nave nodriza te la doy, pero no tengo. Mirá, me siguen tirando a mí. Pues son papanatas. Esta gente es papanata. Son papanatas. Vengan. No, me voy. Adiós. Y me tira a mí, ¿eh? No le va a tirar a la Indra. Me tira a mí. Chao, me voy. No, 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 no. Así se utiliza el Skyro. Y eso que me tuve que arriesgar allá, ¿eh? Me tuve que arriesgar allá la punta. Esto va a hacer que la gente vuelva a pensar en las balizas. Capturen balizas, chicos. Dejen de gastar balas en los Skyro, nene. Ok, hay mucha novia. Hay mucha novia. Mucha gente que me tiene la venganza encima. Así que no podría ir a capturar. Bueno. Hay algo acá. Correte, gordo. Correte, gordo, correte, gordo. Me quedo con mi novia, mi guarda de espacio. Muy bien. Cómo se cambia la ropa. Claro, si yo ya voy a hacer otra incursión para allá, va a ser pegrilos. Dale, gordito. Juvernote. Alt, Z más. Mirá, mirá, mirá. Me buscan por todo lado. Este tipo dice, tengo que destruirlo. Cuanto más me disparan, más fuerte soy. Eso es lo que ellos no lo saben. Mirá el sarangak. Cuidado. Gracias por tirar el face shift. Tontito. No saben usar o el robo. No saben. ¿Por qué? Al tipo que le disparas, apretas el face shift. Porque estás desesperado. Porque estás desesperado. Apretas todos los botones a la vez. Le dio face shift y le disparo. O sea. Qué barbaridad. Qué barbaridad. El face shift va para salvarte vos. No para evitar que tu disparo le pegue a él. Mamá santa la haya. Y aquel, este me sigue buscando, pero desde el fin del mundo me sigue buscando. Qué increíble. Me tiran los orbitales. Qué escaramuza que eres. Ponete fed en directo. Gasta oro y ponete fed en directo. Y fíjate lo que pasa. ¿Da tiempo? ¿Da tiempo? No sé ni siquiera qué robot. Ah, el titán. Ay, ay, ay. Este pega fuerte. Este pega fuerte. Uy. Me voy. ¿Cómo está la cosita acá? Pobrecito. Se dona. Pero es que no entiende. Que no te podés donar de esa forma. Capturamos acá. Bordo dejando en la punta. La peoramos. Otra baliza más. Toma un orbital de regalo a los chicos. Bien, bien. Gordo, ¿querés un empujón? Está de gordo. Te voy a traspasar. Paso entre las piernas del gordito. Uh. Bueno, allá están todas las novias. Dejaron la punta allá, pero está... Este gordo es peligroso. Este gordo es peligroso. ¿Quién me está tirando de atrás? Ah, todos vienen por mí. Todos vienen por mí. No, no, no. Estoy en un encrucijado. Me tiran de allá, me tiran de acá. Este no va a hacer mucho. Así que... No va a hacer mucho, la verdad. El charanga no va a salir de allá. El gordo este tampoco, por lo que veo. Podría ir por la del medio, pero el gordo va a querer saltar. Así que los vamos a tener acá. Conquistaron aquella baliza. Esos pegrilos. Tienes dos titanes que no van a hacer nada, pero eso es peligroso. Ok. ¿Me vienen a buscar a mí? No, definitivamente. Definitivamente vienen a buscar a mí. Y este gordo tiene la mitad. Debería sacar el titán, pero no. Vamos a... Oy, 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 oy. ¿Hay alguien de mi equipo que pueda disparar? Por favor. ¿Nadie? Tampoco puedo enfrentarme yo a todos. No, son todos titanes. ¿Ves lo que te digo? Cuando vos sos muy bueno, es contraproducente, pero bueno. Vamos a demostrar que uno es bueno. Mira, mira, el charanga me está buscando. A este le podemos dar. Si es que lo mata él, capturamos la baliza juntos. Te ayudo, maestro. Y podemos matar el charanga, te digo. Si te animas... Ah, no. ¿Murió el charanga? ¿Qué pasa? Chao, payaso. Nos vemos en Humanity. Mientras vos me miras a mí, el otro te tira de atrás. Uh, baby. Charanga no sabe qué está sucediendo. Estamos en el punto ciego de él. Ve que son... Ay. ¿Ganamos? No, 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 no. 11 balizas capturadas. Por acá te van a salir un par de videos. Y te suscribiste a la like. Nos vemos en el próximo video de Warrobot.com. Te leo en comentarios. Hasta la próxima.